a la preocupación de los rapitenderos por los costos laborales que traería la reforma laboral se suma ahora un rechazo por las declaraciones del presidente de la república Gustavo Petro Mariana Rodríguez está precisamente en uno de esos sitios donde los domiciliarios se congregan Mariana buenas tardes y que dicen los repartidores a propósito de lo que dijo Petro Felipe televidente buenas tardes la inconformidad la inquietud de los rapitenderos radica principalmente en que esta reforma traería entre otras cosas que ellos deben estar afiliados al sistema de seguridad social lo que se ha dicho implicaría la pérdida de más de 80 mil empleos porque pues no tendrían como responder legalmente ni económicamente con este requisito precisamente eso llevó a que ayer en Bogotá se presentarán varias manifestaciones por parte de este gremio ante lo cual el presidente de la república Gustavo Petro añadió y aseguró que esas protestas esas inconformidades eran patrocinadas e impuestas por un jefe porque seguro el patrón les dijo si no marchan aquí voy a sacar una lista y mañana se me van con el hambre a marchar las acusaciones del presidente de la república fueron desmentidas por los rapitenderos pues no la verdad nosotros en la aplicación aceptamos unos términos y condiciones al conectarnos pero patrón directamente no tenemos no la verdad pues yo me considero que soy mi propio jefe entre los rapitenderos se mantiene la preocupación por lo que sería la afiliación obligatoria a la seguridad social pues sostienen que será muy poca la rentabilidad económica expertos en el área advierten sobre los riesgos de no estar afiliados a ese sistema siempre ha buscado proteger no sólo el riesgo de la vejez sino la invalidez y la muerte entonces la pregunta que hay que hacerse es una persona que no cotice para pensión y para riesgos laborales que sucede quiere decir que los jóvenes están desprotegidos frente a los costos de afiliar a los empleados a seguridad social el máximo ejecutivo de rapi simón borrero dijo que unas 130 mil personas se quedarían sin empleo si se aprueba esta reforma laboral bien ahí estaba entonces la inconformidad la queja los rapitenderos lo que ha dicho el gobierno nacional y también esa parte explicando la importancia de cumplir con esta reforma en cuanto a la afiliación de la seguridad social tema que seguiremos atentos pero por ahora continúen con más información hasta ahora ante la antioquia noticias de la una de la tarde